En realidad la circuncisión no hace que se pierda la sensibilidad, los pacientes todos informan que luego de la circuncisión están satisfechos en cuanto a su desempeño sexual a las direcciones y a la parte estética. No, ese es un mito, se puede hacer en pacientes de todas las edades, inclusive desde recién nacidos hasta adultos mayores. No se debe realizar a todos los niños de forma rutinaria, hay indicaciones precisas para hacer la circuncisión, como por ejemplo infecciones urinarias recurrentes, fimosis, es decir que el percusión no se retraiga adecuadamente o malformaciones urinarias. ¡Gracias!